Hay hombres llenos de luz que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinde un homenaje merecido. Homenaje porque supo levantarse como pionero de una nueva forma de pensar, y esa forma de pensar y de ser le costó en más de una ocasión la cárcel y el exilio y hasta poner en peligro su propia vida. Voltaire era reconocido inclusive por los sectores que más reacios deberían ser a las nuevas luces con las que aportaba para entender y criticar la sociedad de su tiempo. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. De alguna forma, su inteligencia y su coraje y brillantez se convirtieron en una coraza que le permitió siempre decirles la verdad, a veces de manera cruda, a veces con una burla de por medio. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su profundidad. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, Voltaire oponía el respeto a otros puntos de vista y la libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época. Este era Voltaire. Irónico, agudo, brillante pensador. Un hombre que se considera uno de los padres y gran vocero anticipado de la revolución francesa, aunque no vivió lo suficiente para presenciarla. Y un día como hoy, 21 de noviembre de 1694, Voltaire estaba naciendo en este mundo, para dejarlo un poco mejor que antes, gracias a su compromiso con la vida y la verdad. Recordémoslo siempre como el hombre que, desde cada página, le cantó a la razón, algo que no abunda en el género humano. ¡Gracias! 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 Gracias.